Decenas de noticias, innumerables titulares, editoriales, noticieros de televisión, comentarios, semanas enteras con la misma noticia, los juicios que sigue el presidente a Diario del Universo y a dos periodistas, y los valores pedidos como indemnización. Lo han armado de tal manera que sólo suena una cifra, y el escándalo alrededor de ésta. Pero la verdadera cifra escandalosa viene de otro lado, de los juicios que se sigue contra el presidente y su equipo de colaboradores. Una sola cifra para empezar, 231 millones, 444 mil 960 dólares. Y empezamos a contar. 80 millones de dólares contra Carlos Marx Carrasco por un juicio entablado por la bananera Novoa, por injurias. 5 millones de dólares contra Alexis Mera, lo pide Fabricio Correa por daño moral. 25 millones de dólares que debería hacer frente Cristóbal Punina, de Hidro Litoral, el exministro David Ortiz y el secretario de Comunicación Fernando Alvarado. Contra ellos un juicio entablado por Jofre Campaña, abogado de Fabricio Correa y también de Diario del Universo. 4 millones y medio de dólares en contra de los ministros Javier Ponce y José Serrano, un empresario minero de Esmeraldas los enjuicia por daños y perjuicios. Un millón de dólares persigue Benjamín Ceballos al haber enjuiciado a los ministros de Defensa y del Interior y también al Procurador General del Estado por daños y perjuicios. 60 millones de dólares por daño moral busca el abogado de Fabricio Correa y de Diario del Universo, Jofre Campaña, por la terminación de los contratos. 420 mil dólares quieren los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita al contrademandar por daño moral al presidente Correa y a la ministra de Obras Públicas. 10 millones de dólares persigue el político Edgar Coral, quien demanda al presidente Correa por injuria calumniosa. 10 millones de dólares también quiere para sí el político guayaquileño Miguel Palacios al demandar al presidente por injuria. 600 mil dólares por daño moral persigue el ciudadano Gil López Monsalve, que enjuició en meses pasados al presidente Correa. 30 millones de dólares más que se le piden al presidente en una demanda por daño moral planteada por el dirigente indígena Pepe Acacho. 5 millones de dólares le pide al presidente de la República el abogado de Fabricio Correa y de Diario del Universo, Jofre Campaña, por supuestamente haber dicho arribista, algo que es un millón de veces menos grave que decirlo asesino y genocida. Pero la incuestionable doble moral de Jofre Campaña persigue 5 millones de dólares. ¿Acaso nos informaron que alrededor de la figura presidencial y de algunos de sus colaboradores, políticos y periodistas de oposición persiguen conseguir más de 231 millones de dólares? El descarado sesgo de cierta prensa que informa sólo lo que quiere y sólo lo que le conviene. Y se llenan la boca de libertad de expresión.